Hola, ¿cómo están? Soy Germán, presentando un nuevo video de ajedrez para la comunidad de YouTube. En este caso tenemos un nuevo video de tácticas. En este caso es el torneo de Leningrado en 1962 y tenemos a dos grandes subcampeones, podemos decirlo, del ajedrez. Tenemos con pizas blancas a David Bronsten, que fue subcampeón en 1951 cuando empató con Botvinnik. Digamos que ni siquiera perdió el duelo por el campeón del mundo, sino que lo empató. Pero bueno, en esa época no era como ahora, sino que para ser campeón del mundo había que ganar. El empate hacía que el campeón defensor, que en ese caso era Botvinnik, retuviese el título. Y con piezas negras tenemos a otro gran subcampeón, que fue Viktor Korchnoi. Que fue un gran maestro suizo, pero que todavía en 1962 era soviético. Que bueno, es sobre todo conocido por haber perdido dos veces con Karpov el campeonato del mundo durante los años 70. Pero bueno, a pesar de que no hayan sido campeones del mundo, son dos jugadores que van a ser eternamente recordados como dos de los mejores jugadores que dio el ajedrez. Pero bueno, esta posición del año 1962, del torneo del Inglado, como habíamos dicho. Y en este caso, Korchnoi acaba de jugar rey g6, escapándose del jaque que le dio la torre en h8. Y en Bronstein encontró una jugada forzante, esa es la pista que les voy a dar. Encontró una jugada forzante que hace que las blancas ganen. Así que bueno, si quieren pueden pasar el video y ver que jugarían ustedes. Bueno, vamos a analizar antes que nada, como hacemos siempre. Lo primero que notamos es que estamos ya casi en un final de pocas piezas. Tenemos tres peones por lado, una dama, una torre y un rey. Y lo primero que podemos notar es que las negras están amenazando mate acá en g2. Así que las blancas realmente tienen que encontrar algo urgente, porque bueno, si no están al horno. Si nos intentamos defender de este jaque mate, entonces después de que las negras cambien las damas, entonces sencillamente llegamos a un final de torres con bastante ventaja para las negras. Que bueno, no es lo que quería Bronstein. Así que bueno, como decimos, estamos buscando jugadas forzantes que normalmente serían jaques. Pero si jugamos por ejemplo algo del estilo dama e8, con la idea de dar un jaque, entonces sencillamente esta idea se va a ir apagando. Podemos tener por ejemplo las negras intentando buscar un cambio de damas. Dama e4, volviendo a dar un jaque. Rey g5, dama e3, con la idea de hacer jaque y al mismo tiempo ganar esta torre que se encuentra en d2. Pero el problema es que entonces sigue dama f4, que no solo defiende la torre por rayos x, sino que además es un jaque y están obligando a las blancas a cambiar las damas. Y si tenemos algo del estilo, digamos dama b6, jaque con la idea de que después de rey g5, dama a5 con la idea de ganar la torre que se encuentra en d2, sencillamente dama d5 y las negras no tienen ningún tipo de problema. De hecho ahora el rey se está volviendo más activo, tenemos este peón de g4 en problemas, este peón todavía sin problemas y bueno, tenemos que hacer algo con nuestra dama ya. Así que bueno, digamos que Bronstein encontró realmente la jugada más forzante de todas, que es torre por h6 y torre por h6 lleva a un sinfín de golpes tácticos o de pequeñas tácticas en realidad, en las cuales las blancas van a terminar ganando literalmente la partida, van a tener una ventaja decisiva. Si tenemos por ejemplo rey por h6, entonces sencillamente dama h8, jaque. Y si el rey se mueve por ejemplo, si tenemos por ejemplo rey g6, entonces tenemos dama h5, jaque, el rey mueve y tenemos una jugada terrible que es g5, jaque con el peón y ahora estamos atacando por descubierta a la dama. Y después bueno, después de que el rey mueva, sencillamente tenemos dama por dama y se terminó el asunto. Pero podemos decir, bueno, qué pasa si después de este jaque en h8, el rey en vez de venir a g6 viene a g5. En este caso, bueno, la idea es más o menos la misma. Tenemos este jaque y si el rey trata de venir para abajo, para f4, podemos hacer otro jaque terrible con dama f5 y después de que el rey mueve volvemos a ganar la dama con dama por f3. Así que bueno, digamos que estas serían las variantes si las negras capturan la torre. Pero qué pasa si las negras deciden, bueno, no voy a capturar con el rey, pero voy a capturar con el peón. Entonces hay una jugada mortífera que es dama g8, jaque. Y el problema es que este peón que se encuentra en g4 está custodiando tanto este casillero como este. Entonces el rey negro, digamos que tiene que volver a la intemperie de la columna f. Y si tenemos rey f6, que bueno, de hecho es la única jugada, entonces dama f8 y después de que rey mueve se termina ganando la dama que se encuentra en f3. Así que bueno, digamos que tomar de peón tampoco sería la mejor idea. Pero qué pasa si el negro decide, bueno, no voy a capturar la torre, voy a dejártela pasar y voy a jugar, por ejemplo, rey g5. Entonces en este caso hay devuelto un mate forzado con dama e5, jaque. Y si tenemos rey por torre, entonces sencillamente dama h5, jaque mate. Y bueno, la única forma de prolongar esto sería entregando la dama, pero es solo prolongar la agonía. Y por último, si después de torre h6 tenemos rey f7, entonces se diría dama c7 jaque. El rey tiene que venir a la octava fila y entonces tenemos otro jaque terrible con dama c8. Y si el rey vuelve, la idea es que ahora tenemos esta jugada que es dama e6 jaque, que de hecho lleva el mate después de rey f8 y torre h8 jaque mate. Pero bueno, podemos decir qué pasa si después de dama c8 tenemos esta jugada que es dama f8, que bueno, parece que salva las papas porque se está frenando este jaque. Pero después ahora hay otro golpe táctico que es torre h8 jaque y bueno, las negras tienen que abandonar porque van a perder la dama. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo video. Hasta luego.